Muy bien, y el fin de semana pasado en realidad nos estábamos, a ver, adelantando lo que iba a estar ocurriendo en materia de espectáculo. Bueno, tanto el viernes con el Delfino Cuirici que agotó las entradas, agotó en el mismo día de la presentación en el Teatro Municipal, como lo que iba a estar pasando esta semana y el propio Juan Manuel Brar, el director del coro polifónico de Firo Cuirici, nos adelantaba que iba a ocurrir con el seminarista, esta posibilidad de ver ópera, ni más ni menos. El seminarista está ensayando, ahora están todos ensayando y ahí nos vamos a meter nosotros con Puntala M, porque el próximo viernes a las 9 de la noche a las 21 en el Teatro Municipal va a subir escena esta ópera de cámara en un acto con libreto y música de Ramiro Campodónico sobre el libro de Oscar Thompson, con la participación de los cantantes Laura Rizzo, Federico Bildosa, Maximiliano Espósito y la pianista Irene Armerio, la coordinación escénica y musical de Juan Manuel Brarda, con el que hablamos el pasado viernes, y la iluminación de Ariel Pereira y el vestuario de María Carranza. Ya podés ir adquiriendo tus entradas, pero nosotros nos metemos ahí como en el backstage, en el detrás de escena o en el medio del ensayo, porque lo cierto es que estaban ensayando todos y nos metimos para conversar con los protagonistas. ¿No es cierto, Marce, Andrés, adelante, voy con ustedes. Muchísimas gracias, Pauli, y nos metimos en el medio del ensayo la enorme movilidad y generosidad de charlar un ratito de lo que se viene, bueno, con Corinene, vamos a empezar con esta obra que se viene ya este fin de semana en la ciudad de Río Cuarto. Exactamente, buenos días, bueno, y es un enorme placer para mí estar acá con esta producción, en este hermoso teatro y con este encaso de lujo que hemos armado, con una obra interesantísima, realmente muy linda, muy disfrutable, que recomendamos que no se la pierdan. Y bueno, disfrutando acá del ensayo, del final, de los días finales del armado y de todas las corridas que significa eso, ¿no? En una producción, aunque sea en este caso sencilla por el protocolo y por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, siempre implica un gran trabajo, una gran responsabilidad y, bueno, todo lo inherente a lo que es un espectáculo, para mostrarle al público lo mejor de nosotros realmente. Así que, bueno, yo estoy muy honrada de estar aquí, yo vengo de Buenos Aires, ¿no? Y estoy felicísima de estar aquí compartiendo esta obra y, bueno, en este caso con artistas locales, con artistas de Córdoba y, bueno, no tengo más palabras que esas, espero que la gente asista, que lo puedan disfrutar, que realmente vale la pena acercarse y ver esto. Es una obra muy linda y muy interesante. Bueno, y la posibilidad de ya estar saliendo al interior con la obra. Claro, sí, totalmente, sí, 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 exactamente. Esa es la idea y tal vez ampliarlo y tener otras posibilidades también para mostrarla en otros puntos del país, sí, indudablemente. Incluso acá en Córdoba, que se repita y se lleve a otros sitios también. Bueno, vamos a seguir hablando con los artistas, otros de los locales, con Fede Bildosa. Bueno, Fede, el placer de siempre, la alegría de tener una obra de estas características, en una etapa, saliendo un poquito todo el flagelo de la pandemia. Exactamente, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es un desafío también y semejante grupo para compartir. Es un orgullo y una emoción volver al teatro, ¿no? Y más ahora que creo que abrieron el aforo, no sé si va a 400 personas. Espectacular volver a cantar, sobre todo en una ópera compuesta, actuación muy linda. Bueno, Laura, varias preguntas en uno. Primero, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá, una hija de la ciudad, que vuelve a un lugar que te es afín. Así es, muy contenta, contentísima de estar acá con esta obra que, como decía la maestra Merio, es realmente lindísima. De un compositor argentino, un joven compositor argentino, y es una obra muy espiritual, muy hermosa, que creo que en estos tiempos que estamos atravesando, viene muy bien. Es un poco curar un poco el alma, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? El no dejarse caer, este seminarista que aparece en escena, con una persona que está dejándose morir en un hospital. Así es, así es. Sí, sí, sí. Que pasa tanto, ¿no? Que pasa muchas veces, ¿no? Personas que se deprimen, que no le encuentran un sentido a la vida, y aparece alguien que mágicamente les da una palabra de aliento, y bueno, los ayuda, vuelven a la vida. De eso se trata el seminarista. Bueno, ¿y quién es la almita que oficia de hermano, aquí? Ah, Fede, yo soy el hermano. ¿Vos vas a buscar al seminarista? Exactamente, no, yo me lo encuentro, de casualidad. Pero bueno, es la salvación, ¿no? Sí, en realidad el compositor lo había concebido como una energía que aparece, una energía sanadora que aparece, ¿no? Pero de alguna manera, como tiene que cantar, tiene que ponerlo en un cuerpo y en un tenor y en una voz de tenor. Pero bueno, en principio no se sabía muy bien en el libreto original si era algo que María, que es mi personaje, solamente ella veía, o si es alguien de carne y hueso que aparece, ¿no? O sea, es este... Bueno, y Maxi las canta, y vaya, como las canta, recién le contamos a la gente, escuchándolos, Pauli, una verdadera belleza, es una invitación a no perdérsela en la ciudad el fin de semana. Bueno, contanos tu personaje en particular. Bueno, muchas gracias primero por invitarme, siempre el delenco le agradezco que me hayan tenido en cuenta mi trabajo. Es la primera vez que estoy aquí en Río Cuarto, la verdad que la energía de la población de Río Cuarto es maravillosa, me atendieron maravilloso, y estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento con cada uno de ellos. La experiencia no solamente es para el público, sino también para mí, que aprendo mucho en el proceso, y bueno, sí, me toca un rol, que está impregnado de mucha espiritualidad. Un rol que busca unir dos mundos, ¿no?, el espiritual y el físico, que es el dilema en donde se encuentra María, ¿no?, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y por ahí cuando suceden hechos que nos hacen tocar fondo a los seres humanos, siempre encontramos la forma de salir adelante a partir de grandes procesos de dolor. Es una forma de crecer. Y la espiritualidad, a partir de esta ópera, nos muestra que la espiritualidad tiene una fuerte importancia e incidencia a la hora de la salvación, ¿no?, a la hora de la sanación de las personas. Que seguramente en esta época que nos atraviesan, muchos han tenido que pasar por ese proceso de, ¿cómo confronto?, ¿cómo logro sanar la pérdida de alguien que ya no puedo ver, ni tocar, ni hablarle, pero que aún sé que está más allá. Y ahí está el seminarista para demostrarle que, como dice la letra, hay un país lleno de dicha, reino de ensueños y de bondad, mucho más allá del sol. Bueno, y que quizá adquiere otro significado también en esta época, donde muchos, aquellos que han tenido pérdidas, ni siquiera han tenido la posibilidad de acompañar, ¿no? Totalmente. El mensaje es ese, que quizás uno no pueda hablar, comunicarse por estas vías terrenales, pero siempre va a haber una forma de conectarse con los seres que más amamos y que, si bien las circunstancias no nos ayudaron a despedirnos, siempre vamos a poder despedirnos en el momento que nosotros deseemos. Solo basta con mirar al cielo y pedir por ellos. Pau, ¿te suma a la conversación? No, en realidad, mirá, no va a ser una conversación, va a ser un pedido que me puede costar... Un pedido. Un pedido. Me puede costar algunas caras, pero vamos a arriesgarnos. Nos gustaría mucho ver un pedacito, un fragmentito del ensayo. Algún fragmento, algún pedacito y sobre todo escuchar algún pasaje de esas voces tan maravillosas que estamos viendo en escena y que estamos escuchando cantar. No veo el piano ahí para que Irene toque algo, pero si no, si tienen ganas de hacer algo... Ah, sí, sí está, no lo había visto, mirá lo que es ese. Está el piano, claro. Bueno, entonces mirá, vos trasladale a ellos, a todo el grupo, a ver qué dicen. Bueno, perfecto. Un pedido desde estudios. Si le podemos robar un mínimo fragmentito de ensayo. Algo, sí, lo dice Maxi. Bueno, ahí está, que se ubique en un pedacito, ¿sí? Ahí se están poniendo de acuerdo, ¿sí? Dicen que sí. Muy bien. ¿Algo de Maxi? ¿Algo de Maxi te parece? Algo de Maxi y algo de Fede. Bueno, perfecto. No dicen a Uri, bueno. ¿Irene se va al piano? Bueno. Sí, sí, Irene en el piano, perfecto. Sí. Estamos en vivo y en directo, estamos en Puntala M, presenciando un pedacito, pidiendo ahí medio de caraduras, es un pedacito del ensayo de la obra del Seminarista, que está el próximo viernes a las 21 en el teatro. Ahí se están poniendo de acuerdo parte del elenco. Ahí va. Hay un país lleno de dicha, reino de ensueño y de bondad. Donde verás como si fuera ayer a los que amas y ya no están. Abre a Dios tus ojos, sueña despierta, no llores más. Deja al fin volar tu alma de niña y así en ti descubrirás aquel lugar. Ay, qué maravilloso, por favor. Maximiliano Espósito es esa voz tan maravillosa con Irene Armería, que está en el piano. Armerío es la pianista, la coordinación escénica y musical de Juan Manuel Brarda, la iluminación de Ariel Pereira, el vestuario de María Carranza. Estamos metiéndonos de lleno en el Seminarista con, bueno, la música de Ramiro Campodónico sobre el libro de Oscar Thompson y con Laura Rizzo, Fede Bildosa, Maximiliano Espósito, que era el que cantaba recién. Marce, estamos todos maravillados acá. Impecable. Después de la voz de Maxi tengo que parecer yo antes. Nos puso la piel de gallina, absolutamente. Bueno, ¿y de dónde es Maxi? O sea, Irene, por ejemplo, nos contó que es de Buenos Aires. ¿Dónde sos oriundo? De Córdoba capital. De Córdoba capital es Maxi. Bueno, y el resto son locales. Los dos por lo que son Río Cuartenses, Irene Oriunda, de Capital, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y los Río Cuartenses, que con los que ya conocemos y solemos hacer nota. Bueno, felicitaciones, muchas gracias al grupo por estar tan abiertos y prestos a ensayar con nosotros, aunque sea un pedacito, y mostrarnos parte de lo que se va a ver en vivo. Y nuevamente la invitación, claro, está para el fin de semana, Pauli. Exactamente. Muchas gracias, entonces. Un abrazo a todos ahí. Gracias. Abrazo grande. Bueno, qué lindo, qué lindo, ¿no? Volver a escuchar ópera, digo, y ahí, la posibilidad de hacerlo presencial. Importante lo que decía. Bueno, tanto Natalia con el evento del Alzheimer el próximo 1 de octubre, como este evento en particular que tiene que ver con lo cultural en el teatro, es la ampliación del aforo. Antes estaban permitidas 200 personas, se ha ampliado, 260 personas, y se ha ampliado el aforo desde el municipio a 400. Con lo cual, bueno, el teatro tiene posibilidad de un poco menos que 500 personas, 400 van a estar permitidas para presenciar esta obra allí mismo, ¿no? En vivo y en directo a las 21 el próximo viernes. Las flexibilizaciones que se van sucediendo en la ciudad de Río Cuarto, de acuerdo siempre a los índices y los datos epidemiológicos, cuyo reporte estuvimos compartiendo en el primer bloque, y que queda en las redes sociales a disposición para que lo cheques.